Hola, es América Directo. Hoy estamos en vivo desde Colombia, Bolivia y Argentina en una comunicación simultánea con quienes se entrenan a las fuerzas de seguridad de LIT. Tenemos un pequeño problema en la demora de la conexión con Bolivia. Ya tenemos aquí presentes al representante de Colombia y al de Argentina. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Alberto, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, les voy a presentar a Alberto Diomedi, es director del sistema Crab Maga Global para Latinoamérica. Él está a cargo de la instrucción de la seguridad presidencial del Colegio Militar y de la División de Custodias de la Policía Federal Argentina. Además, lo tenemos a Gonzalo Ulloa desde Colombia. Él tiene rango militar de Brigadier Mayor del Ejército. Es instructor a cargo de la Guardia Presidencial de Grupos de Combate Urbano y de Escoltas Militares. Y además está a cargo de la instrucción de Crab Maga Global en la Escuela Militar de Caetes de Bogotá. Bueno, les cuento que esperamos las preguntas y las dudas que tengan dentro de la próxima media hora. Ante todo, bueno, me gustaría preguntarles, hablemos un poquito de los orígenes del Crab Maga. ¿Cómo surge? ¿Qué es puntualmente? Alberto. Bueno, el Crab Maga nace de la mano de su creador, Emil Liechtenfeld. En 1910 él nace. Bueno, y a mediados de la década del 30 es cuando empieza realmente a integrarse con esto de la defensa personal, puesto que era una persona que se había dedicado al deporte, su padre era el detective también, y en cierta manera estaba ligado al tema de la defensa, porque lo veía el papá quizá enseñando alguna técnica a sus colegas. Fue también deportista, un atleta, estudió también muchas artes de lucha, y básicamente él se cría, digamos, nace en Bratislava, se cría en Budapest, y a mediados de la década del 30, cuando empieza el ataque a los judíos, cuando los nazis empiezan a correr a los judíos de Europa, Imi y sus amigos de las prácticas de combate empiezan a defender, digamos, a todos los judíos que eran atacados. Tal es así que en un momento el padre incluso le dice que mejor se vaya y lo envía para Palestina en ese entonces, donde estaba formando Israel como Estado, y cuando él llega, el ejército lo convoca entonces, porque era bastante popular, para que empiece a enseñar esto dentro del ejército. Era una necesidad muy importante a ese momento, puesto que no había mucho tiempo para entrenar, tenían apenas dos semanas, y el sistema que él tenía para ofrecer es realmente práctico, o sea, se puede aprender de manera rápida, y uno se lo puede acordar en muy poco tiempo, y es muy efectivo, así es que comenzó a desarrollarlo dentro del ejército. Transcurrió, o mejor dicho, sus 20 años de servicio dentro del ejército, y después se retira con honores y todo, y comienza a expandir el Kramagán en la vida civil. Hoy por hoy, después de aquel momento en que comienza él, siguió, básicamente su alumno más cercano, Eyal Janilov, quien es nuestro maestro, y por hoy, entonces nuestro linaje en realidad proviene de origen, es decir, tenemos a Imi, tenemos a Eyal Janilov, que es mi maestro directo, y tenemos, bueno, toda la inserción dentro de Latinoamérica con quien les habla, y con todos los instructores en los distintos países. Eso te iba a preguntar, ¿cómo llega el Kramagá a Latinoamérica? Bueno, básicamente me instruí, tuve la posibilidad de conocer este sistema en Estados Unidos, cuando estuve viviendo allá, por 8 años, y fue así entonces que comencé, después de haber estado también trabajando en el mundo de artes marciales, comencé directamente con esto que me fascinó, realmente fue una apertura para mi cabeza, el encontrarme con este sistema, porque es mucho más simple, más concreto, más directo a la hora de resolver una situación. Entonces, cuando volví para Argentina, ya me quedé, ya me quedé, en el 2007 comienzo a expandir la actividad aquí, en el 2008 viene por primera vez Eyal Janilov, quien es el que básicamente lo expandió por el mundo entero, y no había nadie en Latinoamérica, entonces fue una gran oportunidad. Comenzamos en Argentina, comencé en Mar del Plata, luego comenzamos en Buenos Aires, y comenzamos a expandir y se acercaron así, como por ejemplo Gonzalo, en Colombia, en distintos países, y cada uno en su país empezó también a generar esta gran movida, que se ha armado como una gran comunidad también. Gonzalo, me gustaría que me contaras, ¿qué entrenamiento recibe una fuerza de seguridad elite como la que entrenas vos en Colombia? Me disculpa, es que se escucha muy bien recortado, me repite la pregunta. Me gustaría que me contaras, ¿qué entrenamiento recibe una fuerza de seguridad elite como la que entrenas vos en Colombia? Ok, el Krav Maga tiene diferentes tipos de aplicación, ¿no? Es de origen militar, como Alberto lo decía, pero también tiene aplicaciones policiales, para custodios, grupos de seguridad privada, escoltas, unidades de fuerzas especiales como el grupo SWAT, y Krav Maga civil, ¿no? En este caso, el Krav Maga militar es totalmente diferente al Krav Maga civil. Por consiguiente, el manejo del Krav Maga en el ejército se maneja más que todo en las áreas de combate urbano, ¿ok? En el grupo de rescate de secuestrados, combate irregular, combate urbano, y todo lo que tiene que ver con la parte de armas, también la parte de armas cortas y las técnicas de entrenamiento SWAT. Ok. Alberto, sé que estuviste entrenando al cuerpo de Marines de Estados Unidos, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, realmente una experiencia muy motivadora, puesto que, digamos, es una gran masa de estudiantes que nos dedican, que les encanta también, el sistema es muy grato, ¿no?, poder instruir cuando la gente está muy dispuesta. Pero más allá de todo, el hecho de haber estado un poco dentro de las fuerzas en otro país, también es algo que me ha servido de gran experiencia para poder, ya hoy por hoy, también trabajarlo en distintos países. O sea, no solamente para lo que fue Estados Unidos, sino me ha permitido abrir, incluso el hecho de hablar también otro idioma, me ha permitido trabajar en distintos lugares. Yo aquí, por ejemplo, tengo para presentarte a Julián Cruz y a Martín Cano, que están a mi lado, ambos trabajando directamente conmigo, también dentro de las fuerzas, en el ejército, por ejemplo, Julián Cruz, para lo que es el Colegio Militar de la Nación, aquí en Palomar, y Martín Cano, quien está al medio entre nosotros tres, el que está a cargo también de clases, gracias a la tutudia presidencial de Argentina. Bueno, ambos, o los tres, mejor dicho, aquí, con toda esta experiencia que hace Argentina, y trabajando fuertemente con un gran crecimiento, porque esto ha comenzado prácticamente después de varios años de gestión, esto, sabes que no es fácil en el tema de insertar dentro de unidades de gobierno, pero ha dado la respuesta y cada vez ha permitido esto que otros países también empiecen a sumarse, ¿no?, con el tema del entrenamiento. Tenemos muchas preguntas que nos llegan de la gente, como la de Gabriel González Barry, desde Colombia, que pregunta, ¿qué requisitos debería tener una persona que quiera enrolarse en alguna fuerza de seguridad? Gonzalo, ¿por qué me la quiere contestar? ¿Qué requisitos para ingresar a una fuerza de seguridad? Si quiere, o sea, es decir, para ingresar a alguna fuerza de seguridad particular o del gobierno, porque es que es muy diferente enrolarse en el ejército, tiene que cumplir unos requisitos de edad, y unos requisitos, pues, que las fuerzas militares exigen, ¿no?, pero también hay grupos de seguridad privados o organismos de seguridad privados, entonces sería que me especificara la pregunta. Ok, ¿hay alguna preparación puntual que alguien necesite para poder practicar Krav Maga, o cualquier persona puede hacerlo? No, no, preparación como tal ninguna. De hecho, la ventaja de practicar Krav Maga es que no se requiere tener ningún tipo de experiencia en ningún arte marcial, ni en ningún tipo de deporte, ¿no? Si una persona nunca ha practicado Krav Maga, arte marcial o algún deporte puede practicar Krav Maga con toda la facilidad. No hay una exigencia física sumamente grande para que la gente pueda entrenar Krav Maga. Ahora, si tiene algún tipo de experiencia a nivel deportivo, que practicó algún tipo de arte marcial o alguna cosa, este le sirve, le sirve como habilidad que haya adquirido anteriormente para poder practicar, se le facilita aún más el entrenamiento. Pero como tal, no se requiere ningún tipo de condición física, condición especial o un entrenamiento anterior para poder practicar Krav Maga. Ok, ¿hay algún elemento, utilizan elementos, por supuesto que a través de la fuerza física, aparte de la fuerza física, ¿se utilizan algún tipo de elementos, de armas no? Pero bueno, creo que palos, piedras, ¿puede ser? Sí, el hecho tiene que ver con poder defenderse y utilizar cualquier elemento próximo. En el caso de un civil, por ejemplo, hablemos. Un civil tiene a veces la posibilidad de recurrir a cosas como sillas, digamos, bolsos, alguna puerta o algo para protegerse, que a veces uno no lo tiene en cuenta y sin embargo están a veces muy al alcance. Entonces, dentro de la práctica, por ejemplo, de la línea civil, digamos, existe clases especiales donde uno aprende a recurrir a elementos y a clasificarlos dentro de qué línea de uso estarían. Porque, por ejemplo, podemos tener elementos que puedan transformarse. Digamos, un palo lo puedo quebrar y de repente se transforma en un elemento punzante. O una botella, que si bien me sirve para arrojarla, la puedo romper y me sirve para cortar. Entonces, tengo que entender a veces qué tipo de elementos tengo, cómo los voy a utilizar. ¿Sí? Todo sirve. Hay que saber simplemente cómo clasificarlo y cómo utilizarlo. Y eso está dentro del entrenamiento. Justamente relacionado con lo que nos contabas, tenemos una pregunta desde Uruguay, Juan Pablo Velázquez. Pregunta, ¿de qué modo puedo utilizarlo para enfrentarlo con una persona que, por ejemplo, quiere robarme? Bueno, las situaciones pueden ser múltiples. Es decir, en primera instancia, lo que primero enseñamos es evitar problemas. ¿Sí? Que hablamos concretamente dentro de un entrenamiento civil. El civil tiene una misión muy particular, a diferencia de lo que es, por ejemplo, un entrenamiento militar. Un militar sabemos que tiene que terminar su misión. Un policía tiene que hacer respetar la ley, controlar, reducir. Mientras que un civil tiene que estar tranquilo en la casa. Entonces, lo que más se establece dentro de la práctica es una línea de tiempo donde el alumno aprende a evitar problemas. Entonces, ¿para qué voy a meterme en ese callejón oscuro, por ejemplo? Si entiendo que puede ser problemático. ¿Sí? ¿Me explico? Ahora, en las situaciones de robo, amenaza, bueno, siempre hay que tratar de entender también que una técnica a veces no es la solución, sino en realidad la solución tiene que ver con la decisión correcta, con la toma de decisión. Por ahí tengo cinco personas apuntándome y no puedo hacer nada. Superman trabaja en las películas. ¿Tenemos algún modo de, alguna muestra? ¿Podremos ver, por ejemplo, a una persona que le quieren robar? Bueno, podemos aquí una técnica, podemos mostrar con los instructores, con Julián y con Martín. Mientras yo me voy a hacer espacio y les voy relatando, si te parece. Lo que vamos a ver es una amenaza simple, una corta distancia. Esto es importante entender que, en este caso, es una sola persona con una distancia aproximadamente de un brazo que va a hacer una amenaza de pistola. Julián hace la defensa. Lo vamos a mostrar repetidas veces ahora de forma lenta para entender cuál es el proceso. En primera instancia, está redireccionando el arma, controlando en la zona de la corredera. Fíjense que ya la línea de fuego está para otro lado. Contraataca inmediatamente para desconectar al atacante y luego se produce el desarme. Una vez más, la mostramos entonces. Los pasos es redirección del arma saliéndome de la línea de fuego. Contraataque inmediatamente para lograr una desconexión y luego la asistencia de la otra mano ya para desarmar y tomar acción correspondiente. Que, como les dije, en este caso, por ejemplo, dentro de una línea civil, lo que mejor tendría que hacer Julián es salir corriendo y evitar mayores inconvenientes porque ahora él tiene una pistola en la mano. ¿Este entrenamiento también lo reciben mujeres o solo hombres? Por supuesto, sí, sí. Hay clases también especiales para mujeres donde la mujer trabaja específicamente en cosas que hacen a la vida cotidiana de ustedes, ¿no? Por ejemplo, el uso de llevar la cartera, acciones como, por ejemplo, digamos, puede estar mirando una aderera, no es que el hombre no la hace, ¿no? Pero, digamos, situaciones en las que sea más común para una mujer, entonces sí trabajamos todo eso. Ok. Tenemos más preguntas, Guillermo Fernández, también de Uruguay, que quiere saber si tienen algún evento programado por Latinoamérica, ¿cómo puede hacer para contactarse y aprender un poco esta disciplina? Buenísimo. A lo largo del año tenemos actividades pautadas para todo el mundo, tanto como para los alumnos, como para los que quieran ser alumnos. De hecho, ahora para el 15 de septiembre en Buenos Aires tenemos programado un encuentro nacional que lo hacemos cada cierto tiempo, cada tres, cuatro meses, y este encuentro va a ser en la Sociedad Hebraica Argentina en calle Sarmiento al 2000 reciente, si mal no recuerdo, donde vienen alumnos de todos lados, pero también invitamos al público en general a la que se sume, distintas edades y condición física. La idea es que conozca el sistema, que participe de diversos seminarios que vamos a estar dando. Y después los alumnos que vinieron especialmente también para este encuentro, aprovechan y se les toma examen. Entonces pueden ir avanzando de nivel. Es otra cosa también para destacar, no usamos cinturones como en un arte tradicional, sino que como esto es un sistema, se trabaja directamente con niveles, y en los distintos niveles y en las distintas clases. Entonces este es un encuentro, por ejemplo, muy importante para nosotros, que es ahora para el 15 de septiembre. Luego tendremos un evento para instructores, donde vienen todos los instructores de Latinoamérica. Estamos en la ciudad de Mar del Plata, donde hacemos un entrenamiento para todos, y se congregan casi unos 50 instructores de distintos países. Y para el mes de diciembre, realizamos un encuentro anual, que es un bootcamp, donde ya vienen también de todos lados alumnos, lo hacemos durante tres días con entrenamiento intensivo, y que son temáticos estos entrenamientos. Por ejemplo, para diciembre está programado este bootcamp con la idea de la protección a terceros, que puede ser a algún familiar, a la novia, al esposo, etc. Pero todas acciones que tengan que ver con esa, y situaciones también con esa acción. Es decir, por ejemplo, dentro del auto, fuera del auto, entrando a la casa, es decir, todo el tipo de situaciones que se viven hoy en día, para las cuales nosotros queremos estar preparados y también preparar a nuestros alumnos. Ok. Gonzalo, te hago una pregunta más. Estás a cargo de la Guardia Presidencial, como dijimos, de grupos de combate urbano en Colombia. ¿Cómo es cuidar a un presidente? ¿Cómo es estar a cargo de la seguridad de un presidente? Ok, el entrenamiento obviamente debe ser bastante intensivo, porque se trata de una figura de alto nivel de riesgo. Igualmente, los entrenamientos que se hacen ahí con el personal de la Guardia Presidencial, aparte del trauma acá, también se maneja la parte psicológica, es saber prevenir. La función principal de un protector, de un dignatario, es aprender a prevenir antes que tener que enfrentarse con el peligro. Pero si no se puede prevenir, o no tuvo tiempo de prevenir la situación, sabe reaccionar correctamente. Son entrenamientos que conllevan a diferentes tipos de situaciones, por ejemplo, cómo actuar en una formación a pie, en una formación en autos, lo que es una caravana presidencial, lo que es cuando el presidente tiene que hacer una manifestación, tiene que hacer una aparición público. Es decir, hay una infinidad de temas que se manejan dentro de la custodia presidencial. Igualmente, se tiene que manejar la parte de protección con armas de fuego, ¿no? Acordémonos que no estamos hablando de un cráumaga civil. Y tienen que también estar preparados en el uso correcto, en la aplicación táctica de la fuerza, ¿no? Hay que saber actuar con las armas de fuego, porque el hecho de tener un arma de fuego no significa que hay que disparar como un loco, sino saber cómo hacerlo, tener un objetivo claro, para evitar de pronto un inconveniente aún mayor. Acordémonos que en las situaciones de protección a dignatarios hay civiles alrededor. Entonces, es un esquema bastante amplio de entrenamiento que se maneja con los grupos de seguridad, tanto de presidencial como cualquier dignatario. que se maneja. ¿Y este entrenamiento es un entrenamiento diario? ¿Qué tiempo lleva? O sea, no sé, ¿un año, dos años? El entrenamiento es continuo, porque, pues, limitar un tiempo acá es, 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 es inoficioso, ¿no? No se puede decir que en tres meses, en seis meses, una persona está preparada, eso es continuo. Como son guardias presidenciales, como son escoltas presidenciales, entonces, por seguridad, no se puede, por tanto, determinar un tiempo, cada ocho días, cada quince días, cada día, ¿no? Porque se manejan los parámetros de seguridad internos. Entonces, el entrenamiento es cuando se disponga al entrenamiento, cuando se dé la orden, cuando el esquema, el desacamento, lo amerite, con el fin de romper algo que la seguridad privada debe evitar siempre, que es la rutina. Si manejamos una rutina de entrenamiento, es decir, todos los miércoles y viernes, por poner un ejemplo, obviamente los, los delincuentes, los terroristas, o la persona interesada en hacer daño, va a saber que nosotros estamos inactivos en ese momento. Entonces, por motivos de seguridad, jamás se dice, o jamás se establece un horario específico, simplemente es, hoy entrenamos a tal hora, mañana entrenamos a tal hora, y eso es una forma, eh, ¿cómo se dice? Bastante, eh, ni terminada, no hay un tiempo determinado para entrenamiento. Bueno, Alberto Diomei, Gonzalo Ulloa, ha sido realmente un placer haberlos tenido con nosotros hoy. Gracias, Ole, nos mandamos un beso, y bueno, te invitamos también a acercarte a nuestras clases, y a tomar un poco también el drama para mujeres. Bueno, Gonzalo, muchas gracias también a vos. A ustedes, muchas gracias por la invitación, y un corte saludo para todos. Bueno, y a ustedes los esperamos en una nueva emisión de América Directora, gracias por estar ahí. Argentina. Además, lo tenemos a Gonzalo Ulloa, desde Colombia, él tiene rango militar de Brigadier Mayor del Ejército, es instructor a cargo de la Guardia Presidencial de Grupos de Combate Urbano y de Escoltas Militares, y además está a cargo de la Instrucción de Cranmaga Global en la Escuela Militar de Caetes de Bogotá. Bueno, les cuento que esperamos las preguntas y las dudas que tengan dentro de la próxima media hora. Ante todo, bueno, me gustaría preguntarles, hablemos un poquito de los orígenes del Cranmaga, cómo surge, qué es puntualmente. Alberto. Bueno, el Cranmaga nace de la mano de su creador Emi Lichtenfeld, en 1910, él nace, bueno, y a medias ejército y después se retira con honores y todo y comienza a expandir el Cranmaga en la vida civil. Hoy por hoy, después de aquel momento en que comienza él, siguió, básicamente, su alumno más cercano, Eyal Janilov, quien es nuestro maestro hoy por hoy. Entonces, nuestro linaje en realidad proviene de origen. Tenemos a Emi, tenemos a Eyal Janilov, que es mi maestro directo, y tenemos, bueno, toda la inserción dentro de Latinoamérica con quien les habla y con todos los instructores en los distintos países. Eso, te iba a preguntar, ¿cómo llega el Cranmaga a Latinoamérica? Bueno, básicamente, me instruí, tuve la posibilidad de conocer este sistema en Estados Unidos cuando estuve viviendo allá por ocho años y fue así entonces que comenté en el Cranmaga en América Directo. Hoy estamos en vivo desde Colombia, Bolivia y Argentina. en una comunicación simultánea con quienes se entrenan a las fuerzas de seguridad de élite. Tenemos un pequeño problema en la demora de la conexión con Bolivia. Ya tenemos aquí presentes al representante de Colombia y al de Argentina. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Alberto Gonzalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, les voy a presentar Alberto Diomedi, director del sistema Cranmaga Global para Latinoamérica. Él está a cargo de la instrucción de la seguridad presidencial, del colegio militar y de la división de custodias de la policía federal. de la década del 30 es cuando empieza realmente a integrarse con esto de la defensa personal puesto que era una persona que se había dedicado al deporte, su padre era el detective también y en cierta manera estaba ligado al tema de la defensa porque lo veía el papá quizá enseñando alguna técnica a sus colegas. Fue también deportista, un atleta, estudió también muchas artes de lucha y básicamente él se cría digamos en Nacimbratislava se cría en Budapest y a mediados de la década del 30 cuando empieza el ataque a los judíos cuando los nazis empiezan a correr a los judíos de Europa Imi y sus amigos de las prácticas de combate empiezan a defender digamos a todos los judíos que eran atacados. Tal es así que en un momento el padre incluso le dice que mejor se vaya y lo envía para Palestina en ese entonces donde estaba formando Israel como Estado y cuando él llega el ejército lo convoca entonces para que porque era bastante popular para que empiece a enseñar esto dentro del ejército era una necesidad muy importante a ese momento puesto que no había mucho tiempo para entrenar tenían apenas dos semanas y el sistema que él tenía para ofrecer es realmente práctico o sea se puede aprender de manera rápida y uno se lo puede acordar en muy poco tiempo y es muy efectivo así es que comenzó a desarrollarlo dentro del ejército transcurrió sus transcurrieron mejor dicho sus 20 años de servicio dentro del ejército